De verdad, tenemos la unión de los dos canales que de verdad hablan con sinceridad del pueblo colombiano. Por eso queremos hacerte una pregunta a ti, como buena colombiana. Claro, claro. Entonces, ¿qué opinas de la inversión que se está haciendo en nuestro lindo país? Me parece tenaz. ¿Tú es venta sin inversión? No, están vendiendo el país. No, no, no. ¿Ustedes? No, no, no. No me censuren, no me censuren. No, tenemos que censurarte, no. No me censuren, no me censuren. No lo estamos vendiendo. No estamos invirtiendo, no. Señores de Caracol, señores de Caracol, por favor, por favor. No censuren la verdad, no censuren. No, no, no. No censuren la verdad, no censuren.